Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. Actualmente millones de personas ocupan la tecnología para informarse y conectarse con el mundo que lo rodea. Por eso, han surgido nuevas formas de evidenciar los comportamientos más profundos y arraigados del ser humano. Sí, conductas que nadie confesaría o que no se creerían hasta verlas con los propios ojos. Entre estas formas están los experimentos sociales. Un método nada científico que simplemente intenta mostrar cómo piensan, sienten y actúan las personas. Esto cuando nadie las ve o cuando no son influenciados por la presencia de otros ni están condicionados a una aprobación. Sí, como actúan las personas normalmente, sin intentar quedar bien o mal. Ahora bien, los experimentos sociales se hacen casi siempre de la misma manera. Un actor o varios representan una situación falsa en plena calle, mientras que un equipo escondidas lo graba todo, para así poder documentar las reacciones de las personas a su alrededor. Casi siempre, las grabaciones de estos experimentos sociales se publican en el internet, con la intención de hacer reflexionar a quién los ve. Uno de estos experimentos sociales, el cual se ha hecho varias veces en diferentes lugares, muestra cómo reaccionan los hombres ante una mujer borracha. Y siempre, las reacciones son diversas. Hay quienes la animan a seguir bebiendo, otros en cambio, intentan llevársela a un lugar menos concurrido. Incluso, hay quienes intentan propasarse. Es así que lo más llamativo y triste es que muy pocos intentan ayudarla realmente. Por otro lado, en Noruega, quisieron comprobar cómo reacciona la gente ante el maltrato de una chica en un ascensor. En el video publicado, se asegura que de las 53 personas que a lo largo del día pasaron por ese ascensor y presenciaron la escena de violencia de género, solo una de ellas reaccionó. La cual fue una mujer que amenazó con llamar a la policía si continuaba la agresión. Sí, una de 53. También hay otro que nos hace reflexionar. ¿Cuál es la respuesta de hombres y mujeres ante una proposición íntima de un desconocido? Bueno, esa es la pregunta que le hicieron a 100 personas. Esto con cámara escondida. Lo cual evidenció una diferencia sustancial entre hombres y mujeres. Y es que cuando un hombre lo propone, las respuestas van desde la negación inmediata hasta la indignación. Pasando por tomárselo a broma. Sin embargo, cuando es una mujer la que lo sugiere, casi todos los hombres aceptan sin pensarlo. Sí, realmente, aunque nos damos cuenta que un experimento social no tiene rigor científico, por otro lado es muy claro que ayuda a hacer reflexionar a las personas. Es por eso que en general, aunque los experimentos sociales son muy criticados, algunos de ellos podrían ser buenos. ¿Pero qué pasa cuando los experimentos sociales son más bien cosas estúpidas y sin sentido? Obviamente, todo se descontrola. Y es que hace tan solo unos instantes, se dio a conocer que un joven fue acusado de entrar a un Walmart, esto en Estados Unidos, equipado con una armadura, una pistola y un rifle, causando pánico y terror entre las personas. Increíblemente, todo eso, supuestamente, era un experimento social. Recordemos que hace menos de una semana, un hombre armado le quitó la vida a 22 personas en un Walmart de Texas. Obviamente, con este antecedente, el supuesto experimento social genera pánico entre las personas. Ahora bien, cuando se le preguntó al chico, ¿por qué diablos lo había hecho? Bueno, él contestó que quería saber si Walmart honraba la segunda enmienda. Por si no lo sabes, la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América protege el derecho del pueblo estadounidense a poseer y portar armas. Sí, avalado por la Constitución, de cargar un arma, casi la que quiera. Ahora bien, el joven, llamado Dimitri, quien tan solo tiene 20 años, fue arrestado. Después de todo lo que provocó, se supo que su esposa y su hermana le dijeron de antemano que la idea de ese experimento social no era nada inteligente, especialmente teniendo en cuenta los recientes atentados. Pero él les dijo que era un experimento social, que no le pensaba hacer daño a nadie, y solo quería comprobar que sí se le respetara su derecho de la segunda enmienda en un área pública. Además, él les dijo que iba a grabarlo todo. El rifle que llevaba tenía una caserina cargada, pero un cartucho no estaba introducido, y la pistola estaba cargada con una bala en la cámara. Eso según fuentes policiales, lo cual podría hacer ver que sí realmente el chico no quería lastimar a nadie, sino simplemente quería hacer un experimento social, realmente estúpido. Podríamos decir que es uno de los más estúpidos del mundo. Es así que actualmente, Dimitri enfrenta el cargo de hacer una amenaza terrorista en segundo grado. Además, la policía dijo que el joven tiene una suerte de estar vivo, ya que alguien asustado al verlo le hubiera podido disparar. Y es que realmente ver a una persona con un chaleco antibalas, y fuertemente armado, causa muchísimo miedo. Es así que esto nos debe de hacer reflexionar, darnos cuenta que una cosa es un experimento social que puede ayudar a la gente, y que nos haga pensar cómo actuamos, como el de ayudar a una mujer que está sufriendo violencia, y otra cosa es probar tus derechos y aterrar a las personas. Es por eso que para muchos, este experimento social de Dimitri es realmente estúpido. Pero dime, ¿tú qué opinas? Antes de irme, te invito a que conozcas mi canal de misterio y horror, llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Aún así, si te gusta lo oscuro, Archivos Miedo es para ti. Yo soy Marco Antonio C, y esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye. Chau.